Hice el reto de estudiar francés durante 100 días. Usé los libros de Asimil, el software de repetición espaciada Anki y lo documenté todo en mi blog pao.ninja barra francés. Lo que vas a ver aquí son las sesiones de estudio en los días clave. Día 30 de estudiar francés del reto de a ver cuánto francés puedo aprender en 100 días. Y no, no es que voy a aprender francés en 100 días, es que a ver cuánto francés voy a aprender y después seguramente voy a continuar después de los 100 días. Hoy es el día 30 y he empezado a estudiar y digo, he mirado las estadísticas y digo, hombre, pero si es el día 30 y no he fallado ningún día. Oye, se ve aquí este pequeñito. Así que voy a hacer un poco de review para complementar lo que estoy documentando para aprender francés. Lo podéis ver en pao.ninja barra francés. Es probable que estéis mirando este vídeo desde ahí porque cada 30 días lo iré documentando hasta llegar al día 100. Así que vamos a ver un poco qué tal por aquí. No he fallado ningún día, como digo. He tenido que reaprender muy poquitas cartas. Esto es muy buena señal. He añadido cartas casi cada día, flashcards y demás. Y las horas de estudio... Últimamente me estoy levantando por la mañana para... Lo primero que hago nada más levantarme. Voy a la cafetería y ahí me pongo a estudiar antes de empezar a escribir por el blog o lo que sea. Y he hecho ya bastantes cartas, más de mil, teniendo en cuenta que cuando creo una carta se crean dos. Esa que es francés-inglés y la que es inglés-francés. ¿De acuerdo? Y como he dicho varias veces, estoy haciendo asimil. O sea, cada frase que está aquí está sacada de aquí. De asimil, de... Pongo una frase y ahí se crean, ¿vale? Y nunca voy a mirar otra vez la lección, simplemente porque no me hace falta. La gracia de esto son las frases. Hacer lo que se llama sentence mining, que es repetir frases una y otra vez, aprovechándonos de la repetición espaciada, que es cuando el cerebro va a olvidar y volvemos a aprender para que no se olvide, ¿de acuerdo? Muy bien. Y con esto, ¿qué más? Pues vamos a estudiar un poco juntos, ¿no? ¿Qué os parece? A ver qué tal. Estas son las frases nuevas, o sea que me veréis fallar bastante porque son las frases nuevas de ayer, del último día. Siempre las de los últimos días pues van mejor, pero la del día anterior son las que cuestan más, ¿vale? Lo repito muchas veces. Pero tranquilos que no os voy a hacer estudiar todo el vídeo conmigo, solo es para hacer un poco de review de lo que me parece a 30 días y lo que he aprendido, ¿de acuerdo? ¿Y qué es que sé? 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 Como podéis ver, lo pongo tanto en inglés como en catalán porque intento de... no necesariamente cerrar los ojos, pero tener esa imagen mental. Como más lenguas se sepan mejor, más referencias se tienen, más imágenes mentales y referencias y experiencias para traducir las frases. Esta sí la facilita. Casi nunca pongo easy. Uf, ¿este era bon marché? Bon marché. Que en francés al parecer no dicen barato, sino que dicen buen valor. Bon marché. Me ha costado, pongo hard. Ok, vale. Un armario donde él ponga... Este me va a costar. ¿Veis? Como me sale aquí, again, de menos de un minuto, menos de diez minutos o cuatro días, esto quiere decir que aún no la había visto nunca, esta flashcard. Es de ayer, la introducí ayer. Y aquí las estadísticas me salen. Hay 24 que aún no he visto nunca, ¿vale? Vale, pues a repetir. Tendría que haberla repetido más veces porque con la explicación se me ha ido. Un impermeable simple. Y un impermeable simple. Simple. Un impermeable simple. Y un impermeable simple. Habite París même. Él vive en París mismo. Habite París même. Habite París même. Habite París même. Elle se lave et se brosse les dents très lentement. Elle se lave et se brosse les dents très lentement. He hecho un poco de fallo aquí, así que no voy a poner hard, sino que la voy a repetir. Prefiero esto, ¿vale? Porque aquí la idea no es ir rápido o sacarme flashcards del medio, sino que es aprender, ¿vale? Zut, j'ai oublié mon portefeuille. Maldita sea, me he olvidado el monedero. Zut, j'ai oublié mon portefeuille. Zut, j'ai oublié mon portefeuille. Facilita. Me gusta que Asimil habla lentamente, sobre todo desde el principio, y después va acelerando un poco la velocidad. Esto, porque esto de la inmersión lingüística es una tontería. No te puedes poner con cero nivel a escuchar. Y ya está. Porque todo te suena a una palabra entera. Con esto, separas las palabras, después ya tendrás oportunidad de escucharlas todas juntas, porque ya las tendremos muy asimiladas, ¿vale? Un armoire, où ils rangent parfois ses vêtements. Un armoire, où ils rangent parfois ses vêtements. Pas avant 8h. Pas avant 8 heures. Ella compra cualquier cosa de comer a la botella todas las noches. Él achète quelque chose a manger au magasin tous les soirs. Muy bien, pues más o menos esta sería la idea. Lo que os voy a decir es que también he ido incorporando palabras sueltas de... No sé si he hecho un vídeo ya al respecto, pero si no tendría que hacer uno. Que son estas palabras de aquí, que son las palabras más utilizadas, pero que va bien porque ya salen igualmente en asimil, pero estas son sueltas y pongo imágenes, ¿vale? No lo pongo en inglés, sino que pongo la imagen. Y entonces aquí están, ¿vale? Esta es la que me toca hacer hoy, me parece. Pues a grosso modo estas son un poco las cosas. Podría hacer un... Puedo hacer un reto más para ver lo que he aprendido. Digo, dans sa chambre, il commence a s'habiller. De retour dans sa chambre, il commence a s'habiller. De retour dans sa chambre, il commence a s'habiller. Estas nuevas son las que cuestan más siempre. Como sale esa se ve que es cortita, es que si la sé bien no saldrá dentro mucho de tiempo. Estas son de las primeras y son bastantes fáciles porque las he repetido muchas veces. Antes de una iglesia, el pantheon. Igualmente intento repetirlas a estas que ya han salido hace tiempo, que tranquilamente. D'abord, una iglesia, el pantheon. ¿Est-ce que yo reglé a la clase? ¿Est-ce que yo reglé? ¿Est-ce que yo payé a la clase? La pronunciación no muy bien, esta voy a repetirla más en seis días. ¿Est-ce que yo reglé a la clase? ¿Est-ce que yo reglé a la clase? El imprimé a 65. ¿Y él imprimé a 65? El imprimé a 65. ¿Y él imprimé a 65? Un armoie, o él rende parfois. ¿Y él ronde parfois? ¿Y él ronde parfois ses vêtements? ¿Una table de nuit, un radioreveil, est posé dessus? Un tour dentro de Paris. Un tour dentro de Paris. Un tour dentro de Paris. Ah, en el día de trabajo, él met una chemise blanca, una cravata blanca y un costume gris foncé. Foncé, fallado foncé, voy a repetirla. Qu'est-ce que vous faites? Je... Ah... Ah, parecía l'inglés. No, en sueco me parece que se parecía. Shave, no se parecía. Shave, es rasé. Qu'est-ce que faites-vous? Je me rase. Rase, rase, repetir. Sur les murs, il y a des fotografies de paysages de France. Muchas frases nuevas desde el buen principio. Do. Do. ¿Ves? Esta es una de las palabras que son... Significa espalda. Y en francés es do. Un armoire. Will... Ah... ¿Cómo era? Oh, no me sale sometimes. Parfois. Parfois ses vêtements. Y la table de nuit. La radio réveil. Ah... Uff. La table de nuit. La radio réveil. Et posé dessus. Uff, es un poco tarde. Yo normalmente lo hago por la mañana. Pero bueno, igualmente, no está mal tampoco. Aún me quedan bastantes. Llevo 11 minutos. Normalmente tardo como 50. Mira aquí lo poco que he hecho. Así que vamos a ver... A... Als chambre, Monsieur Duclos a... Un gran lit. Dans sa chambre, Monsieur Duclos a un grand lit. Un gran lit. Wass tuh... C'est un citoyen. Y elles rêvent... à vivir... At... Ah... Je ne sais... Je ne sais. La navsecuedera. Mais ils rêvent vivre la campagne. La campagne. Muy bien, chicos, pues como podéis ver, bueno, la mayoría han salido a frases que puse ayer, o sea que son muy nuevas aún. Pero ya habéis visto que algunas de las que han salido que ya llevaban tiempo, más o menos me las sé bien. Pero volveré a hacer el vídeo después de dos meses, o sea, dos meses sería ya 60 días. Hostia, qué mal estoy. Y entonces ya podréis ver el vídeo también y haré otro, no sé si a tres meses, cuando llegue a ver 100, supongo que 100 días. Así que podéis seguir también por el blog a ver qué tal el método. Y yo creo que la gracia de todo será ver que estas frases que hoy me cuestan tanto, en 60 días me serán muy fáciles. ¿De acuerdo? Pues nos vemos. Bueno, pues ya estoy en el día 50 de Asimil. O sea que voy por la mitad ya. He hecho 50 días, 50 lecciones, he sido buen niño. Estos son más o menos unas 50 horas estudiando. Después un poco más haciendo flashcards en total, pero vamos a ello. Lo que os voy a enseñar aquí, con el dildo, es al estudio que me toca hoy. Llegué ayer a las 50, o sea que aún hay vocabulario que no me sale bien, como al principio, que es este de aquí. Perfecto, justo lo que quería. Pero al menos, es prove que yo pensé a ti. Pero al menos, es prove que yo pensé a ti. Pero al menos, es prove que yo pensé a ti. Pero pensé a ti, más o menos. ¿Por qué el metro es el buen marcher? Me he dejado el il, voy a darlo como heart Y entonces lo que hago con las frases es lo que se llama shadowing Que shadowing no es ni más ni más que repetirlo encima Y intentar pensar en el significado, ¿vale? Como shadowing ¿Por qué le metró es el bon marché? ¿Qué es que vos fete, Jean? ¿Qué es que vos fete, Jean? Dios, ¿te va a dar un momento así? ¿Qué es que vos fete, Jean? ¿Qué es que vos fete, Jean? ¿Vale a la sala de vent? ¿Il se lave el visaje? ¿Vale a la sala de vent? Voyager Voir Ok, voilà Aquí, nos visitamos Ah Nous avons visité la Camargue Nous avons visité la Camargue Merci, je suis très émue Estoy muy emocionado Y el Ronaldo aquí llorando Je suis très émue Attrapé Attrapé Sentir Sentir Ah, ¿qué es que yo hago? ¿Yo me entiendo? ¿Qué es que yo hago? Bien ¿Qué es que yo hago? ¿Qué es que yo hago? Bien ¿Qué es que yo hago? Bien, ¿qué es que yo hago? Bien, ¿qué es que yo hago? Bien, ¿qué es que yo hago? You haven't bought too many birds at my shop Hum Vous avez Vous avez acheté Beaucoup de Cadeos, j'espère Not bad Not bad Not bad You haven't bought too many cadeaux, j'espère You haven't bought too many cadeaux, j'espère Depuis 10 ans Ah, aunque no he hecho ninguna película desde hace 10 años Car je n'ai pas tomé un seul film de periodista Ah Ah Cato Crozet Crozet Hum J'ai oublié J'ai oublié París Foto Ah Cette nouvelle robe vous va très bien Cette nouvelle robe vous va très bien Este vestido te queda genial Le cinéma est bel et bien vivant en France Le cinéma est bel et bien vivant en France C'est comme une expression Le cinéma est bel et bien vivant en France Que fait monsieur Duclos le matin Que hace monsieur Duclos pour les mañanas ? Elles 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 Ouvres Oh, fuck Elles ont un ojo Uau Men il a Il a emprunté Celui de son cousin Primera lección Seis Le césar Du meilleur veterancel El césar Es como un premio Para el mejor director Nuit 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 Tendría que haber puesto Difícil Non Tenté estar relajado Tenté estar relajado Tenté estar relajado Tenté estar relajado Mais monsieur Il n'y a pas de De tickets Aller-retour Billet not ticket Il n'y a pas de billet Aller-retour Qu'est-ce que est-ce 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 Estar a su, sute? Suiv? Ah. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai rencontré plein de gens. Esto es un perro, ostia. Este era fácil, pero ya me olvidé. Chatera gato. ¡Suscríbete al canal! 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 soy mucho más elastorno se tute brusquemente se ha Österreich así elastorno se trae brusquement elastorno se trae ¡Ce trés! ¡Ce trés! ¡Ce trés! ¡Fresurément! ¡Ce trés! Heum... ... Pendant un entretien, un journaliste ose demander à une actrice pulpeuse. Pendant un entretien... Pendant... 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 Pendant un entretien, un journaliste osse demander à une actrice pulpeuse. Prendre un entretien... Prendre un entretien... Une journaliste ose demander à demander à une actrice pulpeuse... Ne quittez pas ! Ne quittez pas ! Ne quittez pas... Ne quittez pas... Ne quittez pas ! No quidéis pas. 101. 101. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Hum... Qu'est-ce que vous mettez la nuit? Qu'est-ce que vous portez la nuit? Réponse du chanel numéro 5. Du chanel numéro 5. Qu'est-ce que vous portez la nuit? Qu'est-ce que vous portez la nuit? Réponse du chanel numéro 5. Qu'est-ce que vous portez la nuit? Réponse du chanel numéro 5. Cadeau. Un douanier s'arrête un voyageur à la sortie de la douane. Un douanier? Un douanier arrête un voyageur à la sortie de la douane. J'ai 14 ans madame. J'ai 14 ans madame. Allez chez le boulanger et acheter deux baguettes. Allez chez le boulanger et acheter deux baguettes. Un homme baratine une jolie serveuse dans un restaurant. L'homme a commencé à baratiner la jolie serveuse. Dîner. 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 Année. Année. Ensuite, vous mettez une croix sur ces numéros. Ensuite, vous mettez une croix sur ces numéros. Ensuite, vous mettez une croix sur ces numéros. Vous prenez des vacances bientôt ? 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 Quelle est la réponse ? Qui lui a répondu ? Taisez-vous. Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Quelle est réponse? Taisez-vous. Quelle est réponse? Qui lui a répondu, taisez-vous. Quelle lui a répondu, taisez-vous. Le quoi est le plus lourd? Lequel 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 est le plus lourd? El estilo de Michelle es el más lourado. 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 ¿Il y a 2 horas? Apropré 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 Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as le cafard ? Qu'est-ce qu'il y a, tu es le cafard ? Qu'est-ce qu'il y a, tu es le cafard ? Un jour, un lit Monsieur Leclerc Aller acheter Un jour Monsieur Leclerc Va faire des courses 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 La bouteille est mon à plein La bouteille est à moitié pleine La bouteille est a moite pleine. La bouteille est a moite pleine. Non, j'ai pas un coeur. Je n'ai pas encore pris le dessert. Je n'ai pas encore pris le dessert. La bouteille est a moite vide. 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 Vient le beau temps. Après depuis, vers le beau temps. Ventre. 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 Un fois le premier, enfin le premier jour. Enfin les premiers beaux jours. Enfin les premiers beaux jours. La fiche est au-dessus de la porte. La fiche est au-dessus de la porte. La bouteille est à moitié pleine. La bouteille est à moitié pleine. La bouteille est à moitié vide. Moitié vide. Un mois de vacances au soleil. Un mois de vacances au soleil. Un an de mois à vivre. Un an de mois à vivre. Après la pluie, vient le beau temps. Le beau temps. Après la pluie, vient le beau temps. Vient le beau temps. después de la pluie, viene el botón después de la pluie, viene el botón después de la primera vez ¿en fin las primeras? ¿en fin las primeras? ¿es que tienes un bléqueur rojo? malgré las 80 chienes disponibles en el cable Regarding the 24 by, malgré les quatre vingt chaînes disponibles sur le câble, au moins un mois de vacances au soleil au guichet d'office, au guichet. Nous avons même une photo. Le vin va être très bon cette année. Oh, il a bien practicado. Le vin va être très bon cette année. 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 Elle n'a pas encore le temps de le voir. Elle n'a pas encore le temps de le voir. Toute fière, la fille dit « Ah bon, comment ça?» Toute fière, la fille dit « Ah bon, comment ça?» Toute fière, la fille dit « Ah bon, comment ça?» Toute fière, la fille dit « Ah bon, comment ça?» Toute fière, la fille dit « Ah bon, comment ça?» Toute fière, la fille dit « Ah bon, comment ça?» La fille dit « Ah, ma fille dit « Ah bon, comment ça?» Il n'y fait pas Silent Lord's Friend. Quelques questions? Quelques questions? Non, alguna question? Il y a quelques questions. Quelques questions? Ciel- Ciel. La leçon est facile. Cette leçon est facile. Garçon, un café et l'addition, s'il vous plaît. Garçon, un café et l'addition, s'il vous plaît. Cette année, le prix est attribué à Michel Bono. Cette année, le prix est attribué à Michel Bono. Cette année, le prix est attribué à Michel Bono. Attendez demain. Attendez demain. Attendez demain. Celui-ci, c'est un monnaie. Je le reconnais. Celui-ci, c'est un monnaie. Je le reconnais. Celui-ci, c'est un monnaie. Je le reconnais. Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Quelle est la différence entre le politique et le miroir? Quelle différence y a-t-il entre un homme politique et un miroir? 3 5 5 7 7 1 7 10 100 8